Recreando la entrada al granero de la abuela, abriendo sus cajas y sacando todas las ropas y enseres con los que disfrazarse. Así fue como daban comienzo las dos farsas preparadas por el grupo de teatro en francés del Instituto Valle del Giloca. Pues son dos farsas muy cortitas, muy divertidas, y una pequeña canción del grupo Zaz, con paraguas, muy bonito, y nosotros lo hemos querido hilar titulándolo el granero de la abuela. Tenemos el escenario con cajas de cartón, simulando lo que son los graneros o eran los graneros de las abuelas y lo que nos gustaba a nosotros subir y coger ahí la ropa de nuestras abuelas, de nuestras madres, disfrazarnos. Entonces ellas van a jugar un poco eso y con esa excusa nos hacen dos farsas. Una sobre unos médicos en tono de clown y otra sobre unos bomberos también en tono de clown. Son muy divertidas, muy corporales, con lo que creo que se entiende aunque no tengas mucho nivel de francés, y bueno, que nos lo hemos pasado muy bien. Este grupo del Centro Calamo Chino está integrado por seis alumnas que ya cuentan con experiencia en talleres de teatro. Seis valientes, seis alumnas, que bueno, que muy bien. Ellas ya venían de hacer teatro en el cole, la verdad es que son unas chiquillas, bueno, son muy participativas y les gusta mucho, pero es verdad que el teatro en francés pues tiene otra dificultad. Pero bueno, lo hemos jugado igual y se han motivado muchísimo, están muy contentas y yo también. Esa alegría fue vital para el desarrollo del taller a lo largo de los últimos ocho meses, ya que creían que cada semana podía ser la última sin saber si se podría llegar a estrenar las dos farsas preparadas. Pues con miedo porque pensábamos que nos lo iban a cancelar todo y pensábamos que no íbamos a llegar aquí. Ha sido muy intenso, muy intenso porque cada semana sentíamos que podía ser la última. De hecho, en enero, pues cuando se complicó aquí en el pueblo las cosas, tuvimos que cerrar 15 días. Y hemos trabajado así todo el año con la sensación de que esta semana igual es la última. Entonces, era exprimir cada clase al máximo, que por otro lado ha estado muy bien, porque era como, ojo, somos muy conscientes del lujo, vamos a aprovecharlo al máximo. Y la verdad es que hemos trabajado mucho, mucho, mucho. Lo de la muestra lo veíamos muy lejos, la verdad. Pensábamos que, bueno, que íbamos pudiendo hacer el curso, pero que la muestra igual no. Este grupo de francés ha sido muy valiente, ya que estrenaban en la mañana del lunes su trabajo frente a sus compañeros de instituto, lo que añade muchos más nervios. A ver, yo estoy contenta porque, sinceramente, no pensaba que la íbamos a hacer, pero tengo muchos nervios. Con la próxima representación del viernes, los talleres de teatro ponen fin al curso. En las últimas semanas, el formato en el que presentar el trabajo ha variado al estar condicionado por el 50% del aforo de público, que ha servido para que actores y actrices contaran con un momento de concentración vital en el teatro. Estamos al 50% en el teatro. Entonces, a diferencia de otros años, que juntábamos a tres grupos y todos los familiares de todos los tres grupos teníamos que hacer dos pases. Bueno, este año se abría el teatro solamente una vez para un curso o una clase. Entonces, pues bueno, era un poco diferente, pero también ha habido una tranquilidad que hemos agradecido mucho. Los chiquillos tenían un momento de relax, de concentración, de tomar contacto con el teatro que de la otra manera no tenían. No me disgusta del todo. También lo hemos vivido de una manera positiva. Los asistentes a todas las obras de teatro de este curso 2020-2021 han disfrutado y se han reído con las obras cómicas que han preparado los alumnos de los talleres de Raquel Rodrigo. De cara a próximos cursos, las propias actrices esperan que la gente se anime para contagiarse con esta arte escénica. Animamos a todo el mundo que se apunte a teatro, os lo vais a pasar muy bien y vais a disfrutar un montón. ¿Qué es lo que se ha estudiado? ¿Dónde? ¿Sabe qué es lo que se ha estudiado en el teatro? ¿Qué es lo que se ha estudiado en el teatro? ¿Qué es lo que se ha estudiado en el teatro? ¿Qué es lo que se ha estudiado en el teatro? ¿Qué es lo que se ha estudiado en el teatro? ¿Qué es lo que se ha estudiado en el teatro? ¿Qué es lo que se ha estudiado en el teatro? ¿Qué es lo que se ha estudiado en el teatro? ¡Gracias!